Top Rock Fluid Estilo Freestyle Fútbol Presencia Free Buda Fly Power Move Tricks Pita Scenario Vereda Galería Ducks En El Barrio Son Varios Años Haciendo Lo Necesario Real Como Banshee Rampiéndose El Cranio Mi Gente No Es De La Que Lanzan El Baño Mi Gente Es Hizo Adicta De Trozar Adversarios Práctico Hasta El Dolor Y Es Mejor Que Tu Mejor Canción De Reggaeton Clásico Te Hago Mierda Al Paredón Uy Perdón Es Hora Para Otra Canción Chao Fuiste Bro Fuera Del Límite En El Micro La Evolución Sigue Su Curso En Cada Pita Te La Aplico Insiste En La Evolución De La Cultura Aporto Al Movimiento Haciendo Letras Inves De Blatura Uy Man Si Notas De Mi Flash No Busque Vuelta No Y Marcha Atrás Pusiste Fly Per Channel Mike En Full Api Dance Say Goodbye Miren Las Tecnicas Sobre La Pinta Todas Distintas Mis Barras No Insistan Típicas Tus Liricas Se Pierden De Vida Te Paso 120 Corrando En La Topita Boom Bam, Sudaka Con Flow Que Se Pudre El Pastel Pinto El Descontrol Boom Bam, Sudaka Con Flow Saltando 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 Bro Boom Bam, Sudaka Con Flow Que Se Pudre El Pastel Pinto El Descontrol Boom Bam, Sudaka Con Flow Saltando 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 Salten, Empujen, Salten Hip Hop No Al Mierda Sartén Vivo Letra Al Recate Si No Casas Un Buen Tag A Tu Casa A Feitar Te Quedaste Allá, Cae Fiesta De Rap Y Da Pa Tu Palidad Si Que Esto Da Punta De Rap Te Sacamo A La Vereda Acá No Hay Swap Solo Boom Back Noventa Playback Se Siente La Flayback Aunque No Tengo Peso Mi Geta No Es Tan Venta Se Rima Si Para La Gana Que Del Playback No Entiendo Por Que Inciden Si Ya Pase Los Treinta Y Sigo Siendo El Mismo Que Ayudo Que Aprendan Vivo Entre Los Ritmos Que Representan Todos Los Reales Que Siempre Entrenan Y Aportan Un Cambio Social Para Los Que Vengan Boom Bam, Sudaka Con Flow Que Se Pudre El Pastel Pinto El Descontrol Boom Bam, Sudaka Con Flow Saltando 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 Bro Boom Bam, Sudaka Con Flow Que Se Pudre El Pastel Pinto El Descontrol Boom Bam, Sudaka Con Flow Saltando 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 Hip Hop No Es Mierdas Arte Saltando 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 Soltando, saltando, saltando No sé que está en la mezcla Que el culo invita Pecha 983 Fuera del límite, escribe 1, va 5 que 7, los papuchos están en el área Gracias por ver el video